¿Qué onda, Timmy? Bienvenidos a Slime Rancher y de nuevo nos encontramos en el Vagy Veloz de Mundo de Miles. Bueno, estamos en la segunda pista de carreras, estaba justamente esperando que reiniciara el tiempo y mientras esperaba me puse a buscar vainas del tesoro o el treasure pot, como lo quieran llamar, y encontré esta aquí. Está justo en la parte central, bueno, entrando del portal arriba y lo que deben de hacer es ir subiendo poco a poco, saltando hasta esta plataforma a la izquierda, caminar toda esta sección y brincar hacia este lado para poder llegar aquí a la plataforma donde tenemos este... madre de roca que está ahí subiendo. Pero bueno, ese es por mientras, de hecho, ya van tres vainas del tesoro aquí en el ranch de Miles. Entonces, no sé, salieron uno verde, uno morado y uno azul, probablemente sean los únicos tres que hay. Si es así el caso, pues ya terminamos, si no, como quiera voy a continuar buscando para ver qué más puede salir. A lo mejor hay otro vaina por aquí, dos y dos, probablemente me sonaría algo medianamente lógico. Pero bueno, es hora de iniciar la carrera. Vamos a ir corriendo hacia el punto de energía. Y lo que quiero ir haciendo es... Atrapando... Energía y mientras ven, ahí vienen. Ok, claro. Ha, ha, ha. Ok. Me quedan, me quedan, no hay que fallar tiros. El que digo no hay que fallar tiros, si fallo un chingo de tiros. ¿El último tiro? Ah, fallé el último tiro. Energía, aquí hay poder. Ok, vamos a ponernos en nuestra curva. ¿Dónde estará bien? ¿Dónde estará bien? Necesito más energía, por medio, rápidamente. Más tiempo. Y poder hacerse al estallido trueno. Más energía, igual ya saben, no me estoy preocupando por conseguir... Este, nada más... Nada, el chiste es conseguir... Ponerme en una... En una área estratégica. Donde todos los slimes, por ejemplo, aquí. Esperar a que todos vengan... Todos tienen que caer en un lado, entonces... Lo que veo, todos tienen que pasar aquí. Ok, ok, vengan para acá. Ok, vamos a ver, entonces... Perfecto, ahí va... ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto veinte. Y... Tantos disparos, chispa. Ok, todos tienen que caer aquí, entonces vamos a caer aquí. Ok, gente, que van a pasar todo otra vez. Y lo vamos a esperar. Ok, y... Trueno, vámonos. Eso. Ha, 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 ha. ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Me quedé sin malas! ¡Me quedé sin malas! A ver si llego, si llego por la chispa, no llega a la chispa ¡Ja, ja, ja! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡No mueren! Nada más, este, denme su energía ¿Y cuánto me quedan? A los segundos no me di cuenta, ¡chingado! ¡Valió de apenas 108! Plorts de mercurio, necesito A ver, vamos a ver, vamos a ver, ya que estamos aquí Vamos a tomar tranquilo, calmado Vamos a encontrar la manera de Conseguir más tiempo Entonces por aquí a la derecha Este es un pase, dice Y aquí está la otra El otro aro de tiempo que vamos a obtener Y creo que eso es todo Vamos a cambiar Nuestro plur por dinero A ver, nada más antes de irme Ahorita voy a intentar ir allá arriba Igual les digo, esta sección Esta columna central es donde van a encontrar La vaina azul En el rancho de Miles Ok, vamos a ver aquí Hay que vender todo este plur Todavía me falta 320 plur Vamos a ver si la otra pista ya se desbloqueó No, todavía quedan 3 minutos Vamos a ver Bueno, aguantenme timis Déjenme, voy a ver Si encuentro alguna otra vaina en esta sección Si es así Voy así Bueno, cuando me encuentre la encuentre Lo voy a continuar la grabación Fuck, 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 fuck Me encuentro Me encuentro atorado aquí No puedo subir, no puedo subir Uh, ahí hay otra vaina No, bueno Intenté saltar hacia allá No me di cuenta que tenía poco boost Este, al llegar allá casi me doy la madre Pero bueno, encontré otra vaina Está detrás de esta sección aquí Entonces tengo que ver como la manera irá hacia allá No lo tengo que regar Ok, una parte alta Necesito una parte alta Lo cual significa que tengo que subir a este lado Acá a este lado Pero bueno Vamos a ver De este lado Uh, aquí hay una vaina verde Oh, mira, ¿ves? Suerte El chiste El chiste es estar volteando a todos lados Y no dejar de buscar Bueno Bueno, no dejar de poner atención Intentar como que voltear hacia donde se pueda Ah, igual ya saben Entonces ahí está el portal Intentar subir a esta sección Y justo en esta esquinita está la otra vaina Una vaina verde Entonces sería La cuarta vaina de Miles Mmm Eso significa que Bueno, mi cuarta Y con la otra que está allá arriba Sería en cinco Lo único que sí me di cuenta Es que por ahí no puedo subir Entonces necesito darle la vuelta por este lado Ah, ok Lo logré Um No estaba tan difícil Bueno, les digo Como les digo Lo hice Ah, bueno De aguja o veloz Ok Miren Lo que tuve que hacer Es Prácticamente Bueno Desde donde está La vaina inicial Prácticamente lo que grande Ah Esa vaina Bueno, aquí donde está La columna inicial La parte superior Siguen pegados Y a la derecha Toda esa sección Aquí nada más Es avanzar Todo pegado A la derecha No se despeguen De la montaña Prácticamente la montaña central La que rodea el mapa Y aquí nada más Subimos a esta área Vamos brincando Vamos brincando Y apartita aquí Donde ya no puedan Es donde necesitamos Empezar a volar Para llegar A la vaina Y a partir de aquí Pues ya está todo sencillo Ya pueden aventarse Donde ustedes se les va a resolver La gana Y ya no va a atarallar Y ya Ok Por mientras Bueno, creo que Esas son 5 vainas Lo que me puede decir Que ahí debe de haber Otra vaina En el otro mapa Para que sean 3 y 3 Me suena un buen número Que sea un total de 6 De este lado faltan 5 minutos Vamos a ver De otro lado Cuanto tiempo queda Para aventarnos Una carrera Perfecto Vámonos 2 1 0 Igual ya saben Voy primero por el tiempo Vamos a ver una vuelta De tiempo Si encuentro a Slymos A mi alrededor Los vamos a tener Su 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 Chiquita pasa El Trix Vamos a ver Trix Tarran, taran, taran, taran Taran, taran, taran Taran, taran, taran Taran, taran, taran Taran, taran Taran Ok Aquí hay otro tiempo Y se les da Un minuto y medio Lo que estoy viendo A ver Pero estoy agarrando los sin necesidad Ah, no Bueno, más o menos Zona lenta Y luego que hay otro poder Ah, aquí son zonas lentas No sé ni el poder Vamos a ver Ok, la zona lenta la debo poner en las curvas Ah, como disparales a un pez en un barril Mira nada más, que inteligentes Y ahí, uh, y aquí hay chispas Vamos a ver, que vengan los más Bueno, malón, ya sé que aquí los puedo forzar A que tengan que dar vuelta aquí a este Ok, es eso Parece ser que algunas chispas pueden dar Varios objetivos en el tiempo Me quedan once chispas Ocho, siete ¿Qué tiempo me queda? Veinticuatro segundos Venga, veinte segundos Y cero chispas Pero ochenta, si le pruebo el mercurio Ajá Ouch Ok, lo que estoy viendo Ya me di cuenta que la regué Es que, lo que ya me di cuenta que la regué Es que no debo estar agarrando el tiempo No creo que hay un incremento tan drástico de tiempo Entre, entre cada aro verde Mientras checarlo Pero primero vamos a vender esto extra Ok, bueno, vamos a buscar una vaina más Probablemente no existe Probablemente sí Vamos a ver qué onda Ajá Ok, déjenme Si estoy chorando Ok, no ven que estoy chorando Ok, vamos a ver por aquí Ya ni me acuerdo dónde estaban las que había encontrado aquí Ok, vamos a ver Recuerden, me busco por toda la orillita Vamos a ver si encuentro alguna Ya saben que prácticamente busquen en los lugares no comunes Y por no comunes me refiero a algo que no usarías Algo que no estarías utilizando durante la travesía normal del mapa A Monobi le encanta esconder todo en la parte superior del mapa Aquí había una Digo, tampoco espero encontrar algo Algo muy chido en las vainas Porque ya Ah, sí, la otra estaba en una zona de las plataformas volantes Este Alguna mejora o algo especial Más que puros adornos de parte del Para utilizar esto Lo único que no he intentado también No me he intentado llevar un plort Hacia el rancho Para ver si lo puedo utilizar Como Para combinarlo con algún slime Probablemente no suceda Porque por ejemplo Si se fueron los Los plort charcoal Y los plort fuego Bueno, los slimes No se combinan Este Con ningún otro plort No 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 se comen nada Ellos generan su propio plort Entonces prácticamente va a ser el mismo caso De que No voy a poder tener Mis Un slime Mercurio En Ah, sí, ya le estuve dando toda la vuelta Hasta donde vi Creo que no hay nada más Madre, es porque estás acá hasta arriba Está demasiado, cabrón Llegar hasta aquí Parte del verde Y este morado Que está aquí En la parte central No vi nada más Vamos a ver Si De la vista aérea Puedo ver algo más Clic más arriba Pero no parece que No parece que es todo Bueno, vamos a hacer esto Vamos Vamos a Voy a la otra carrera Este A conseguir más plort Y nos vemos Allá Ok Ok Es momento de probar la teoría Vamos a ver Nos dan ¿Cuánto tiempo nos dan? Nos dan Un minuto Ok Entonces Por aquí nos da Un minuto y medio Ok Si No me conviene Estar tomando O sea No me conviene Estar tomando Todos los discos En tiempo Porque Necesito esperar Que sea menos de un minuto Ok Eso tiene sentido Eso tiene sentido No mucho Pero tiene sentido Espero Ok Un minuto Listo Es momento de tomar el disco Probablemente no me ayude mucho Porque me estoy preocupando demasiado En eso Pero sirve que consigo chispas Y en esta sección central Aquí es donde vamos a Empezar a buscarlos Ok Perfecto 40 segundos Necesito encontrar ya El siguiente aro verde Ok Ya Más o menos He encontrado el balance Probablemente Ok He encontrado el balance He encontrado El siguiente aro verde Este Porque Si de esa manera Encontrando el siguiente aro verde Puedo De ese lado Aquí está Voy a acercarme Al minuto y medio Mábalón Y puedo quedarme Esperándolos allá Mientras de aquí Los voy disparando Desde atrás Cada minuto Aquí está Aquí está Yo creo que no necesito Necesito que sea un buen Hulto Una buena cantidad Como estos Así de este lado Y estos Eso Mábalón 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 28 Eso Justo cuando digo Que quiero Eso 100 200 Vamos 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 Y me quedan 20 segundos 20 segundos Estoy Puedo Y gaste la última Chispa Hice 115 Bien Perfecto Creo que es lo que más he hecho Probablemente me faltó ese aro verde todavía Consigue un poquito más de tiempo Pero bueno Como quiera 116 Oh 116 Mábalón Es perfecto Bueno vamos a Meter esto todo aquí Y déjenme Voy al rancho A ver como está el resto de los slimes Sobre todo los Los de ceniza No quiero que les pase algo Vamos En un ratito Timis Bueno Ahora si ya con todos Los slimes alimentados Todos tienen comida Ah Demasiado Bloor Para recoger todavía Y el total Que está lleno De atascados Lo que sí No me di cuenta Bueno no he visto Es Ah No hay nada Que diga Del doble O algo Este Algo que me va a entender Es Que hay más dinero O que va a venir más dinero Ah A ver Vamos a ver Si A lo mejor Mochi Está aquí En el teléfono Si Mochi Aquí está Vamos A ver Vamos a buscar Un blache Cache Bache Que quieres Una Hunter Y Una Cristal Ok Vamos por la de cristal Primero Y luego vamos por la de hunter Y está del otro lado No A lo mejor una de cristal Y una de derviche Cristal Si es Si no hay falla En este lado Vamos a ver Si Era derviche Me equivoqué Me equivoqué Ahora vamos a ver A lo mejor A partir de aquí Me va a decir ¿Sabes qué? Para mañana O más de rato El mosaico Y el derviche Van a estar Valorados Mayor precio Entonces Para que lo tengas en cuenta Ah No No me dijo nada Solo me dio dinero Y fruta Pogo fruit Y oka oka Entonces Ustedes Como hacer esto Pogo fruit Se lo voy a dar Wow Demasiadas gallinas Demasiadas gallinas Y ni un solo gallo Ok Son 24 Aquí hay que dejar 11 Nada más Ok Ya está De este lado Como andamos Igual Las gallinas Y debo dejar 11 Que son 26 Digo Quisiera que hubiera Una manera Sencilla De elegir la cantidad Que escupir Y que sobre 26 Vámonos Y un golpe Epa Ustedes Que perdón Que están afuera Ah De este lado Serían 38 Y el rogallo Me falta Un rogallo Sería lo único Que tengo que hacer Estos van aquí Sean felices en su nueva casa Por mientras Déjenme Vamos a ver si Las otras gallinas Pintadas Precieron más gallos Ah Nope No hay más gallos Aquí Pero si hay más gallinas Aquí deben de quedar 5 Nada más Estos van a pagar Con 7 De la mano Y el pollo Pintado Se regresa Desde la Adú Demasiado trabajo Demasiado trabajo De aquí hay 5 Y un rogallo Nada más Perfecto La cabra Un rogallo Que haya crecido No Pura gallina Pintada Listo Calyxo Vámonos De revuelta Con De revuelta De vuelta Con Mochi Que bueno No debería haber problema Aunque creo que no No sé Si cambia Cambia en automático ¿Por qué estamos Estados aquí Praticando por el lado Pronto de trabajar? Sí, 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 sí Gracias Si eres Mochi Miles Sí, Mochi Miles Aquí Vamos a darle Ok Vamos a Primero vamos Pasar sus 20 tiempos Y vámonos 1 2 Corre Aquí están Necesito encontrar El primer lado de luz Aquí está abajo Vamos a tomar Suficiente tiempo Y energía Ok De este lado 30 segundos Extra No Este me dio 18 Madres Este lado Me voy a tener 30 Ok ¿Están dando 18? No me están dando 30 ¿Qué güey? ¿Qué pedo? No me di cuenta Aquí zona lenta Aquí la ponemos En la curva Ya saben Justo aquí 1 2 3 Listo Ahora sí OUCH OUCH Hay que seguir corriendo Hay que seguir corriendo Hasta más chispa Necesito Más Tiempo ¿Dónde está el tiempo? Ahí está el aro Quedan 30 segundos Necesito encontrar Este aro En el que sigue Tengo 46 segundos Ok Este lado Aquí abajo Ya está tomado Ya está tomado Aquí arriba Ok Necesito más chispas Si tuviera la zona lenta Sería ideal Porque ya di la vuelta Hasta ahí dentro No chingas No me sirve Pero bueno Quedan 40 segundos Todavía tengo chance Ok Vamos a ponerse la curva Ya saben Aquí mero Ok 20 segundos 20 segundos 124 Perfecto Ahorita vamos a ver Si podemos Repetir la hazaña En la otra carrera Todavía nos queda Un poquito de tiempo Para jugar Y Voy a quedar cerca De Logros Si A huevos Si Con madre Si lo logré Pero que Que recolectaste ¿Cuántos? Bueno Pues ahora El corral de lujo Estará disponible Para ti Te deciré Bueno Estoy administrando Todos esos pollos Pero honestamente Tú pareces Hacer como Marjarlos ¿Sabes? Algunas veces Siento que todo Este planeta Es un gallinero Simplemente un correr Para mantener lejos A la gente Aquí hay problemas Algunas veces Siento que mi papá No me mandó Hasta acá Para una asignación Especial Después de todo Algunas veces Algunas veces Siento que fui enviado Acá Para mantenerme Fuera del camino Solo un pollo Y un gallinero Hablando de pollos ¿Qué hace una cabeza de pájaro Como tú Ahora ganando Cuando hay tanto trabajo Por hacer? Regresamos a la tarea en mano Tráeme otra tanda De plorts Mercurio Y te daré Una recompensa Muy especial Acceso a esta mansión Y sus plorts Mi mansión Esa es la única expansión De rancho Que tengas que no De vergüenza Uh, que ojete ¿Qué no es algo bueno? 700 plorts Y esa es la mansión Y 200 por cada uno No habría falla Vamos a mejorar Nuestro corral de pochitos ¿Dónde está? Está por acá Ok Tenemos un gallinero Aquí adentro Que hay que mejorar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Vamos a ver Mejorarlo Mejora de lujo Una mejora especial Para diseñar Por mucho más Es el que duplica El número de pollos Que puedes mantener Y saca Los más viejos Uh Entonces, ¿qué? ¿Ahorita podría mantener 10 pintados? ¿Y cómo saca Los más viejos? Se los retira por acá Ok Uh, parece que sí Uh O sea, los viejitos Son los que se quedan viendo Uh ¿Qué? ¿Por qué? Parece Bob en la tele Eso no está bien Bueno Supongo que siempre El sistema en automático Va a mantener Los pollos necesarios Dentro de Puede ser Necesitaría verlo Darle un día A ver qué Que sucede Vamos a ver De este lado Mejorar La Gachinero 650 De hecho está bien barato No manches A ver si Saca algún pollo Ahorita O sea, solo va a sacar Las bellinas viejas O sea, ya cuando pasen A ser literalmente viejas Probablemente O sea Necesito mantener Dos gallos Dos rostros Ahí Este Para Si uno se hace viejo El otro se mantiene Y así estar Manteniendo dos gallos Cada vez Entonces ahora En lugar de tener 12 gallos Puedo tener 12 pollos Puedo tener Hasta 24 Ah, tienen Este sistema De tele Si O sea El gallo viejo O la gallina vieja Son los que se van a poner De la tele Y son los que van a salir Vamos a ver aquí Si hay algo No, nada Eh, qué pedo con este Aquí puse este horno Aquí Estorbando Parece ser que sí Vamos a ver Sí, yo lo puse aquí Estorbando Te tengo que quitar aquí Mmm Necesito encontrar Dónde poner ese robusto En otro lado Uh, se acabó el tiempo Ja, ja Uh, vamos a ver Antes de irnos Vamos a ver Dónde pongo Bueno, vamos a cambiarte a ti Ya que tú no estorbarías nada Decoraciones Aquí está Arbusto esponjano Aquí Y El pasto Ese va acá Área de pasto verde Va aquí Perfecto, Timmy Pero bueno Prácticamente es todo el tiempo Que hay por hoy Timmy Espero que hayan disfrutado El capítulo Ah, ya saben Bueno, ya estamos Jugando La sección de Muchimales Prácticamente estamos listos Para conseguir la mansión Con 700 florts Uff Espero que Ah No va a estar muy difícil Ya encontramos la manera 125 florts 125 Es mi nuevo record Vamos a ver Qué tal nos da De este lado tengo Pogo fruit Y Q-berries Entonces no puedo nada Uh, gallo Ven para acá Mmm ¿Algún otro gallo aquí Que tenga libre? Ok, otro Mmm Creo que son todos De hecho esos gallos Me los traje Bueno, esas gallinas Las dejé aquí Por error Ni modo Bueno, Timmy Este conversía Esto es todo por hoy Muchísimas gracias Por el capítulo Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.